¡Uy! Mira ahora, estamos en el supermercado. Mucha gente quiere... ¡Uy! ¿Qué es eso? Mucha gente está preguntando. ¿Van al supermercado? No, van al supermercado. Hoy día, sábado, vamos a darnos un gustito. ¡Uy! ¿Qué es esto? A ver. Vamos a meter panes al horno. ¡Qué rico! ¿Quién lo va a preparar, ah? ¡Uy! El bebé lo va a preparar. ¡Español! ¡Uy! Es el día de español. Chorizo, longaniza y lomo. ¡Oh! ¡Qué cosa! Y esa... ¡Ah! La frutita, ¿no? Para la dieta. Y esa cremita. ¡Uy! Mi crema para la noche. ¡Ah! Nachtcreme. Sí, eso es. Ok. Mira, qué lindo este supermercado grandote. ¡Ah! Mira todo lo que puedes encontrar. A ver, te quiero enseñar qué es lo que le encanta a Peter. Le encanta el yogur. Este de acá se llama Quark. Ese es su preferido. Y a ver qué cosa es mi queso preferido. Mira los quesos. ¡Oh! Y acá es una maravilla. Pero trato de no comer mucho por la grasa. Cuando me llevo a Lima... ¡Uy! Me llevo de todo esto de acá. Increíble. A ver, no encuentro mi queso preferido. ¿Dónde está, bebé, mi queso preferido? ¿Qué? Mi queso preferido. ¿Cuál es? A ver, él sabe. Mira, el de cabra. A ver. ¿Cuál es mi queso preferido? ¡Ah! ¡Oh! Ya lo dijo, lo dijo. A ver, Rilo. De la cabra. Sabe, que me encanta. ¡Uy! Hoy no. No, hoy día no, porque ya estamos comiendo eso. Pero este es mi queso preferido. Es una delicia. Sí, que es. Cabra. Y aquí. Acá hay otro. Ay, es una... ¿De dónde es este? Es suiza. Ahí dice. Sí, sí, lo sé. Pero quiero que tú lo digas. Ay, esto es chiquitito. Mira. Chiquitito. Baby, se llama. ¡Ay, baby! Es bebé. Son quesos bebé. Mira, esta mantequilla es una delicia. Es una mantequilla con hierbas. Se dice kreuter. ¿No? Las hierbas. Ay, eso es también... Acá hay más, mira. Acá hay... Acá hay... Uh, mira. ¿De dónde es este debo? Oh, Francia. Paris. Es increíble. Ya te he contado la historia. ¿Por qué hay tantos quesos acá? A ver que lo diga Peter. ¿Por qué hay tantos quesos? ¿Cómo se llaman esas vacas? Holstein. Holstein. Por acá habrá una foto de una vaca Holstein. Habrá. Hay veces. Ah, creo. Ah, sí. También. Mira qué rico. Este feta de Grecia. Ay, mira eso. Una maravilla. Es increíble. ¿Qué es lo que tengo acá? Allá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y los Philadelphia, mira los precios. Es un regalo. Más barato que en Lima. Es porque justamente acá hay demasiada leche. Pues por eso que... Y aparte que están las fábricas. Este también. Cuando yo lo llevo a Lima... Oh, les encanta. Este acá es de piña. Mira, con nueces. Ananás mandel. O almendras en realidad, ¿no? Mandel es almendra. Mira este qué hermoso. Mira qué lindo este bebé. Así que bueno, ya te mostré un poquito. Yendo al supermercado. Para comer algo fresco. ¿Qué más? Ah, sí, de parma. Este también he llevado. Es buenísimo. Este de acá. El queso parmesano. También Peter me estaba contando la historia del queso parmesano. Wow. Años. Son años, ¿no? Sí. Para que pueda secarse. Claro, vienen unas bolotas que las van cortando. Y este gauda. Ay, no sabes. Es una delicia para hacer las... Ay, la lasaña. Gauda. ¿Dónde queda gauda? En Holanda. Por eso que tiene su nombre. Acá cada queso tiene su nombre por el lugar también. A ver. Siguen. Siguen queso. Es de cabra. Queso de cabra. Acá hay más. Mira. Ya viene cortadito. ¿Qué tal? Así que ya te mostré un poquito de un supermercado. ¿Qué es eso? También viene la... La mantequilla. Buta. Suecia. De Suecia. Oh, Suecia, Suecia. Si tú quieres, también de Irlanda. De Irlanda. Mmm. ¿Qué más? Mira esta chiqueteta también. Qué lindo. Oh, Minnie dice. Ay. ¿Y no hay por acá paté? ¿Ese paté de pato? No creo que es un pato. Ah, este es solamente los quesos, ¿verdad? Y esta es la comida que ya está preparada. Mira los panes para meterlos al horno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, ¿qué es esto? Ah, ya. Listo. Todo listo. Mira. Oh. Los embutidos. Bueno. Mira la cantidad de agua. El agua, el agua por todos lados. El agua. Mira. Tiene más gas. Ya. Ok. Con esto termino. Con los chocolatitos. Deliciosos. Ah. Uy. ¿Qué es esto? Cuatro. Mira, de Oreo. Este también. Ah, ya pues. De Oreo. Ese es para mandar a mis queridos gemelos. Oh. Ese de noces es buenazo. Como dice Peter. Bonazo. Sí, está bien. Sí, está bien con eso. Sí. Ya vamos a mandar un paquete de dos kilos porque viene el santo de los gemelos. Aparte que le hemos comprado otras cosas, ¿no? Pero les encantan. Ellos, uy, se trompean. Ahora está. Sí, ya está completo el bebé. Mira este también. Sí. Ya. Bueno. Adiós, bebé. Al nosotros. Adiós, bebé. Sí. 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 Sí.